Muchas gracias, me acompaña el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Dulas Estrada. ¿Cuántos accidentes han ocurrido donde se vieron participantes motociclistas este día aquí en San Pedro Sula? Buenos días y muchísimas gracias. Y el día de hoy se registraron, se han registrado hasta la hora, dos accidentes de motocicleta, ¿verdad? Que en horas de la madrugada falleció un ciudadano debido a un accidente tipo despiste, en el cual pues perdió el control de su vehículo y fue a impactar a lo que es a un poste de luz. Entonces, el otro accidente se trata sobre una persona lesionada, ¿verdad? Que todavía está ahorita el equipo de investigación en el hospital, Mario Catarino Rivas, constatando el tipo de lociones que presenta este ciudadano. Dulas, en estos accidentes, ¿qué es lo que influye para que ocurren tantos accidentes que ocurren a diario aquí en San Pedro Sula? Bueno, pues en muchos casos, ¿verdad? Los mayores factores son la ingesta de vías alcohólicas, ¿verdad? Y también la imprudencia al momento de conducir. Como repetíamos en otros medios de comunicación, pues la cultura vial no está muy marcada en nosotros los hondureños, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues a nosotros nos toca orientar y sancionar a los ciudadanos que en este caso, pues, no respeten la normativa, la ley de tránsito. ¿Los datos de accidentes con fallecidos solo en el 2023 en San Pedro Sula? En el 2023 se registraron solo en San Pedro Sula 164 personas fallecidas, una disminución en comparación al año 2022 con menos 6 personas que registraron 170 en el 2022. Sí. ¿Las otras cifras que manejan de accidentes? Pues en total de accidentes se registraron solo en San Pedro Sula 3.856 accidentes, que también se registró una disminución de 878 accidentes menos que el año 2022, que se registraron 4.734. ¿El mayor caso de estos 3.856 fueron motocicletas? Se puede decir motocicletas, usuarios de transporte público, conductores del transporte público y vehículos particulares. Muchísimas gracias, Douglas Estrada, con los datos de accidentes vehiculares que reportan fallecidos aquí en San Pedro Sula. Volvemos con ustedes a Tejucio y Alfa. ¡Gracias!